¡Elon Musk! Estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Contrólate, que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca, Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues, donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. ¿Qué tal, pregoneros? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a Pregoneros 4T Noticias. Soy su amigo Alex Sabido, transmitiendo hoy martes 30 de julio. Pues se está gestando, mis queridos pregoneros, un desencuentro. Entre un político y un empresario multimillonario. Tenemos a Nicolás Maduro, quien el domingo pasado resultó victorioso. Ha sido reelecto por seis años más allá en Venezuela. La derecha, la ultraderecha, no está contenta, no está conforme. Han llamado a esta situación democrática de ellos un fraude electoral. Ya vimos cómo Vicente Fox hizo el ridículo a nivel internacional, junto con Marco Cortés. A Marco lo sacaron del país, a Vicente Fox ni siquiera lo dejaron llegar a Venezuela. Iban de metiches. Y un personaje muy importante, muy conocido. Es un poderoso multimillonario. Tiene satélites espaciales. Tiene miles de millones de dólares. Él compró la plataforma que antes se llamaba Twitter para cambiarle el nombre, por ejemplo, a X. Hizo pronunciamientos durante este periodo electoral en Venezuela que generaron que Nicolás Maduro lo llamara o lo pronunciara su nuevo archienemigo. Elon Musk, por ejemplo, tuiteó el domingo, la gente de Venezuela quiere un cambio y coloca el post o coloca el video de la rueda de prensa de María Corina Machado, una de las opositoras al régimen de Nicolás Maduro. Obviamente esto es en pro o en apoyo de este personaje, este empresario, hacia la derecha de Venezuela. Después coloca esta. El dominio continúa cayendo. Por este video en donde tiran estatuas, esta si no me equivoco, no sé si es de Chávez. Dice por acá, sí, la tercera estatua de Hugo Chávez que representa el socialismo ha sido derribada en Venezuela. Entonces, este es otro mensaje en donde Elon Musk apoya a la derecha. Y uno por acá, uno más, dice, si los militares apoyan la voluntad del pueblo, se acabó para Maduro. Sin embargo, ya los militares allá en Venezuela le dieron, le brindaron todo su apoyo a Nicolás Maduro. Este es el mensaje que lanzó Nicolás Maduro exhibiendo a Elon Musk, este estadounidense, pues que también está interviniendo. Por ejemplo, la OEA también intervino. Eso lo veremos al final del video. El presidente Andrés Manuel se burla de Vicente Fox, de Marco Cortés. Critica también a la OEA por intervenir en este proceso electoral de ese país. Hay que decirlo, Venezuela tiene muchísimos problemas económicos, pero muchos de ellos, o la gran mayoría, generados por el intervencionismo de los americanos. Pero bueno, vamos a escuchar las palabras de Maduro. Las redes sociales que crean una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk. Que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos más que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk. Con tu plata, con tu satélite, pretende él controlar al mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Antinatura, antisociedad. Y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. Ustedes no lo vieron. Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter, llamábamos antes. Con unas imágenes de un agente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de un agente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó en las elecciones. Las cajas que se están robando el CNE. Elon Musk. Elon Musk. Estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Contrólate. Que te van a llevar al fracaso. Igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero Elon Musk. Di dónde. Muy bien, pregoneros. Pues ahí, ahí lo tienen. Las, los retos. Las amenazas. No sé cómo llamarle. Con respecto a, pues, la intervención de, pues, de Elon Musk. De, así más o menos como lo hizo la derecha aquí en nuestro país. Se gastaron los paniaguados, junto con el PRI y el PRD, millones de dólares pagando campañas negras cuando la etiqueta de narco presidente, narco candidata. Todo esto quedó evidenciado. Él menciona a Argentina. Elon Musk ya dominó a Argentina. ¿Por qué? Porque hay videos de Javier Milley yendo a visitar a Elon Musk y vemos cómo el tipo se, se, poco le falta para arrodillarse frente a Elon Musk. Vemos la emoción en su cara. Entonces, es una realidad que esta gente, estos millonarios, esta gente poderosa, pues sí, intervienen. Por, obviamente, conveniencia. Ya esta situación de la victoria de Maduro, pues, está trascendiendo. Hay crisis, dice por acá, en Alerta News, dice, crisis en Venezuela. Grupos armados y encapuchados amenazan por redes sociales con desvivir a Nicolás Maduro. Si no, abandona el poder de 72 horas. En este mensaje, estos tipos encapuchados le dicen a Maduro que no van a esperar hasta el primero de septiembre. Que tienen que dejar el poder o le van a dar cuello. Esto, pues, evidentemente, es pagado, patrocinado. Dice por acá es MRK. Debe ser algún grupo de allá, algún grupo criminal de Venezuela. Dice, esta gente tenía años que no salía. Entonces, aparentemente se están pronunciando con la intención de derrocar o de bajar a Nicolás Maduro. Quien democráticamente, digámoslo así, ganó las elecciones allá. Y bueno, ya para finalizar, dice por acá. Ahora resulta que Fox y Calderón son demócratas al pedir el conteo de votos en Venezuela. Cuando usaron todo el aparato del Estado, dinero de procedencia ilícita y los medios, todos metidos en el fraude. Una vergüenza, afirmó el presidente López Obrador al recordar cuando en el 2006 los expresidentes cometieron fraude electoral. Pues es que de eso se trata esta hipocresía por parte de la derecha de nuestro país. Que ahí andan de metiches en otros países. Escuchen. Llamarse a engaño. Así son. Esa es su naturaleza. Pero sí se acuerdan, ¿no? Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por… Le mandé una carta. Para los jóvenes. Fue la elección del 2006. Y claro que hubo fraude. No se robaron la presidencia. Usaron todo el aparato del gobierno, muchísimo dinero y también dinero de procedencia ilícita. Y de repente, ¡ah! Los medios. Casi todos metidos en el fraude con la guerra sucia. Una vergüenza. Ningún país del extranjero se pronunció en contra del fraude. Ninguna organización internacional. Todos los corresponsales extranjeros alineados. Por eso ahora llama la atención de que hay mucha propaganda. ¿Por qué no pones la carta que le mandé a Calderón? Muy bien, amigos. Pues ahí lo tienen. Si vieron la mañanera, pues ahí el presidente recordando cuando le escribió al espurio Felipe Calderón. Pero bueno, las cosas así con este encontronazo entre Elon Musk, el millonario, multimillonario, y el presidente venezolano, el señor Nicolás Maduro. Esperemos que no trascienda a nada violento, ni mucho menos. No hay necesidad de nada de eso. Sin embargo, pues, Elon Musk dice, el burro sabe más que Maduro. Maduro dice, no te tengo miedo. Hasta aquí la información. Pregoneros, gracias. Gracias por acompañarme. No olviden suscribirse al canal, compartir la información. Y si tienen oportunidad, echenle un vistazo a mis canales alternos Vecino Político y Vecino Informa. Soy Alex Sabido. Nos vemos.